Música Música Yo si estoy tomando, yo si estoy tomando Música 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 A ver, donde... Don Juan Jiménez Nos va a dar la bienvenida a los a... Invitenos a su Caribe Muy... señor alcaldeza, reinita, con su presencia, señores cohesionales, público en general. En calidad de presidente del barrio La Merced, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Esperamos que se sientan muy a gusto. Hemos creído conveniente aquí en el museo que nos donó el licenciado Manuel Serrano, que en paz descanse. Hacerles llegar y con el permiso de usted, alcaldeza, para que conozcamos los que aún no hemos interesado el museo para conocer cómo es que es lo que le regaló el municipio. Muchas gracias a todos ustedes. A usted, alcaldeza, por las obras que han realizado en nuestro sector, le agradecemos muy sinceramente. Y además le pedimos que también continúe trabajando, porque hay muchas cosas todavía pendientes, trabajos. Como es el alcantarriado, el alcalde de la parte baja, el alcalde de eléctrico, el agua, a mí no hay lugar que me falta. El alcalde que también nos está haciendo en lo que pueda trabajar, hasta el último día que usted dice, es que Dios quiere que usted sea elegida, pues no se olvide de nuestro barrio. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, el museo ahora está en manos del pueblo, manos del municipio, manos del pueblo, o sea. Así que este museo ya hemos de tener tiempito de venir a conocer, porque estamos despacito. Así que, alcaldeza, invítelo también para que el presidente se suba a la camioneta. Bueno, muchísimas gracias al señor presidente, a los moradores del sector, por recibirnos con ese cariño, con ese aprecio, Dios les pague. En realidad, ustedes conocen que esta hermosa parroquia San José es un nuevo catamayo, es otro catamayo. Hay muchos trabajos por realizar, pero tengan la seguridad, y así como hicimos realidad el sueño del Parque Central de los Ciprés, continuaremos trabajando por los diferentes sectores para comunicar con muchas obras que faltan. Estamos muy agradecidos del Cantón Catamayo, estamos conscientes de que solamente la unidad permitirá el desarrollo y el progreso de nuestro cantón. Ustedes conocen, también es importante hacerles la invitación para que puedan conocer este hermoso centro contemporáneo Manuel Serrano, una hermosa infraestructura que fue donada al municipio de Catamayo, que fue entregada a la ciudadanía de San José, y que también es la obligación, no solo de las autoridades, sino de la comunidad, cuidar estos espacios, proteger estos espacios, que están sirviendo ya a la niñez y a la juventud de nuestro cantón, ya que aquí se están dando talleres de pintura, de escultura, talleres también de fotografía, para motivar a la juventud, a la niñez, en emprender en cosas productivas, cosas que les sirven para hacer de cada uno de ellos grandes y buenos seres humanos. Dios les pague por este recibimiento. Muchas gracias a todos que los invitamos para que esta noche celebremos este gran evento, la inauguración del Parque Central, Los Ciprés de la Parroquia Urbana San José. Todos a bailar con la banda 24 de mayo, y también con la banda de señores de San Pedro de Aprendiz. Gracias.